¿Qué es la herramienta legal que tenemos los dirigentes gremiales? ¿Qué es la herramienta legal que tenemos que trabajar con el secretario general de los municipales para ponernos de acuerdo en mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores? Sin ninguna duda, sin imposiciones, encontrar el consenso entre el dirigente gremial y el dirigente ejecutivo para que el salario digno llegue a los trabajadores. Esa sería la respuesta hoy en principio. Seguiríamos buscando en profundidad cuáles serían las trabas, ¿no? Sí, sí. En primera instancia, la problemática, por ejemplo, digamos el caso de GLEU, los clubes y los centros culturales están señalados con el dedo. Bueno, hay clubes del barrio, clubes donde van los chicos a practicar deporte, hockey, fútbol, como el 9 de julio de GLEU, que es el club del pueblo, digamos, ¿no? De la parte más abandonada de GLEU. Pero el intendente hoy por hoy se dedica a los clubes de los centros de GLEU, al deportivo y especialmente al defensor de GLEU. Porque por X motivo toda la comisión del defensor de GLEU, digamos, está compuesta por todo el municipio. Es más, en un club como el 9 de julio de GLEU, hay una cuota social de 100 pesos y el padre puede pagar la cuota social de 100 pesos, igual que la madre, la familia de los chicos, el chico puede hacer deportes y tiene la mejor atención humanitaria por los profesores de gimnasio. En deportivo GLEU los chicos están pagando 600 pesos, si van a la peleta pagan 200 pesos más y si van al bufé a comer un sabuchito les sale 100 pesos. O sea, esa es la diferencia, la está haciendo el intendente. Hay que regularizar primero desde la intendencia y bajar el alineamiento hacia los clubes. No, no, por supuesto, por supuesto. Nosotros lo que pensamos es que, primero y principal, que un director de deporte, sea un profesor de gimnasia, sea un presidente de un club, que un director de desarrollo social sea una manzanera, sea una mujer que conoce las necesidades, una mujer que sabe, hoy por hoy nos están poniendo a mandar a los chicos al colegio para que no se embarguen las zapatillas. En cultura, un director de cultura que sea un maestro, que sea un maestro, una persona calificada. No, una persona puesta por el dedo como el intendente que no conoce la problemática de la gente. Hoy por hoy tenemos la problemática, por ejemplo, en GLEU, en un barrio del fondo, digamos, de Gorriti. Una persona que trabaja 20 años para construir su casa, un valor, pongámosles, X, un millón y medio de pesos, gracias a la mala gestión del intendente, se le hace una laguna en la casa. Y después de 20 años de trabajar, la quiere vender y no le quieren dar 500 mil pesos. Entonces, ¿qué está haciendo el ciudadano de GLEU? Se muda al presidente Perón, se muda al presidente Perón porque tiene asfalto, tiene ruedas de cloacales. Y es triste esto, es triste, porque en un momento se determinó que GLEU tenía que pasar a ser presidente Perón. Son partes del municipio abandonado, GLEU, el fondo de Lonchán, el barrio La Matera. Estuvimos con los compañeros caminando, con el compañero Rosito, con el compañero Jorge de GLEU, con la compañía Brites, el barrio La Matera. Yo les invito a los señores periodistas y a los ciudadanos que caminen en ese barrio. Es un lugar abandonado en el almirante Brón. Pregúntenle a los concejales, a los intendentes, si conocen dónde queda el barrio La Matera. Es increíble la desolación que hay en esos barrios. Es increíble que una copa de leche, el municipio de desarrollo social, no les brinde el sustento que necesitan los chicos. Gracias por ver el video.